Objeto. SCP-047. Mutaje no microbiano. Clasificación. Keter. Procedimientos especiales de contención. SCP-047, estará contenido en todo momento en una caja de almacenamiento sellada herméticamente de 0,5 metros por 0,5 metros por 1 metro. Esta caja quedará guardada bajo llave en la taquilla de seguridad 047-A, dentro del laboratorio seguro P3, de peligros biológicos 047-B. Toda entrada y actividad dentro de 047-B, será grabada mediante escáner biométrico, cámara de circuito cerrado y... La entrada en 047-B, requiere la autorización del gerente de proyecto, además de al menos una autorización de nivel o 5. SCP-047, será considerado como peligro biológico contagioso de prioridad 4 con respecto a todos sus protocolos, incluyendo la cuarentena obligatoria, de darse exposiciones directas al mismo. A este fin se ha dispuesto la sala Q-047, adyacente al laboratorio 047-B. En caso de contaminación exógena de SCP-047-1, deberá instaurarse el protocolo de bloqueo de seguridad 047-01, Yersinia. Descripción. SCP-047, es un contenedor cilíndrico de gas reventado y muy oxidado, hecho de una aleación de hierro. Al exponerlo al aire atmosférico, el material del cilindro se evapora lentamente, produciendo un gas mutágeno previamente no documentado. Este gas carece de efecto en organismos eucariontes, por ejemplo, humanos, pero altera profundamente a procariontes, con una considerable preferencia por la microbiota humana común, los microorganismos que viven sobre la piel y pueden encontrarse en gran parte del cuerpo de forma natural. En raras ocasiones, estas mutaciones producen una superbacteria conocida como SCP-047-1, un saprófito natural con una capacidad de supervivencia incrementada y, por tanto, mayor capacidad de actuar como patógeno oportunista. El patrón de cambios inducidos por SCP-047, sugiere que estos microbios altamente infecciosos son, al menos hasta cierto punto, seleccionados. Aunque los detalles de las especies de SCP-047-1, dependen de las bacterias básicas de las que se derivan, hay varias características que parecen ser consistentes en general a través de todos los casos de mutaciones SCP-047-1. Mejoras en la capacidad de supervivencia en el ambiente natural de la bacteria y ambientes similares. Resistencia a antibióticos de amplio espectro. Índice de reproducción y consumo de materiales disponibles incrementados. Desarrollo de capacidades de esporulación en bacterias gran positivas. Capacidad de adquirir, mantener y compartir plasmidos incrementada, particularmente en bacterias gran negativas. Transmisividad incrementada, debido a las cualidades descritas sobre estas líneas. Las muestras de SCP-047-1, suelen resultar debilitantes y virulentas. Sin embargo, al compararlas con otros SCP, de clase Keter, debería mencionarse que SCP-047-1, tienen un índice de mortalidad relativamente bajo dada su acción a través de canales biológicos mundanos. Múltiples cepas de bacterias han sido mutadas de forma selectiva por SCP-047. Puede darse la mutación de bacterias en cultivo, pero el proceso parece ser mucho más efectivo con bacterias comensales presentes en un anfitrión humano. Por lo general, se anima a los investigadores a realizar mutaciones de comensales naturales con propósitos experimentales. Tras la brecha de contención del 30 de enero de 2010, la mutación de especies previamente patógenas queda prohibida, y todas las muestras resultantes deberán ser destruidas. Tres especies de bacterias mutantes parte de SCP-047-1, son dignas de mención, dada su implicación en la brecha de contención de... Propionibacterium-047-A, es una cepa de P-acnes mutada por SCP-047. Patogenicidad. Intensa colonización cutánea en torno a las glándulas sebáceas. Modificación del pH dérmico hasta niveles tóxicos para las células cutáneas. Inflamación masiva e infiltración de células inmunitarias. Resulta en descomposición de la estructura dérmica, que conduce a la sepsis. Transmisión. Transmitida por contacto físico directo. Puede permanecer activo en superficies inorgánicas hasta 5 horas. Letalidad. Índice de mortalidad de en torno al 40%. Se resuelve en 2 a 6 semanas. Síntomas muy evidentes a las 5 a 10 horas. Período de contagio a las 2 a 5 horas. Manejo. Tan pronto como se presenten síntomas visibles, las víctimas deberán ser puestas en cuarentena. Se recomienda incinerar a las víctimas fallecidas. Streptococcus 047-C. Es una cepa de S. epidermitis mutada por SCP-047. Patogenicidad. Causa la inflamación de la mucosa oral y esofágica inicialmente. Se continúa de úlceras bucales, que resultan en la entrada de S. 047-C, en el torrente sanguíneo, produciéndose sepsis. La muerte suele deberse a endocarditis infecciosa. Transmisión. Gotitas de fluje. Puede mantenerse activo de manera indefinida gracias a su capacidad de esporulación. Letalidad. Índice de mortalidad próximo al 35%. En casos no letales puede cronificarse. Manejo. Aquellos sujetos con signos de infección oral deberán ser puestos en cuarentena. Se recomienda incinerar a las víctimas fallecidas. Clostridium 047-A. Es una cepa de C. difficile mutada por SCP-047. Patogenicidad. Desconocida. C-047-A. Fue desarrollado en cultivos de tejido y no se ha expuesto a seres humanos. No quedan muestras bajo control de la fundación. Transmisión. Desconocida. Probablemente transmitida mediante contaminación fecal, como ocurre con C. difficile. Dadas el reducido tamaño y la resistencia de sus esporas, podría transmitirse también a través de flatulencias en forma de aerosol. Los efectos de la entrada de C-047-1 en aerosol podrían ser impredecibles. Letalidad. Desconocida. Se supone un riesgo extremadamente alto de destrucción del recubrimiento endotelial del tracto gastrointestinal, que resultaría en inflamación, sepsis y megacolon tóxico. Manejo. Hasta que se hayan realizado más investigaciones, las víctimas deberían ser puestas en cuarentena y bajo observación médica las 24 horas para desarrollar diagnósticos funcionales para esta cepa. Se recomienda que las víctimas fallecidas no sean incineradas hasta que se haya completado la debida investigación etiológica. Informe de incidente Yersinia 047-01-2010. SCP involucrado. SCP-047. Descripción. El 30 de enero de 2010, aproximadamente a las 0300 horas, la taquilla de almacenamiento 047-C, Laboratorio 047-B, del sitio, que contenía muestras bacterianas mutadas por SCP-047, quedó comprometido tras completa y simultáneamente de todas las medidas de seguridad en la zona. Tres muestras de un total de 12 fueron robadas. Desde la brecha de contención inicial, se registraron brotes de una de las cepas bacterianas robadas, Propionibacterium 047-A, que fueron detectadas a nivel global en comunidades de tamaño y densidad demográfica crecientes. Sigue más información sobre los materiales robados, su extensión y la contención. Ítems comprometidos. Propionibacterium 047-A, Streptococcus 047-C, y Clostridium 047-A. Información de brotes. Primer brote. P-047-A, 27 de febrero de 2010, Siberia. Contenido. Véase el informe de incidente P-047-A, 03, 2010. Segundo brote. P-047-A, 30 de marzo de 2010, Territorios del noroeste, Canadá. Contenido. Véase el registro de incidente P-047-A, 04, 2010. Tercer brote. P-047-A, 29 de abril de 2010, Sur de Australia. Contenido. Véase el informe de incidente P-047-A, 05, 2010. Cuarto brote. P-047-A, 27 de mayo de 2010, Mato Grosso, Brasil. Supuestamente contenido. Véase el informe de incidente P-047-A, 06, 2010. Advertencia. Se recomienda a los agentes que operen en el área que se familiaricen con los síntomas de P-047-A, y sean precavidos ante posibles infecciones. Quinto brote. P-047-A, 26 de junio de 2010, Irak. Inmediatamente después de detectarse, la ubicación fue... ...que supuestamente ha contenido la infección. El acceso al informe de incidente queda denegado sin autorización de grado O5. Sexto brote. P-047-A, 26 de julio de 2010, Camerún. Instaurada cuarentena. Se están realizando esfuerzos de rastreo para ubicar a los civiles salientes. Infección no contenida. Véase el informe de incidente P-047-A, 07, 2010. Séptimo brote. P-047-A, 24 de agosto de 2010, Talarna, Suecia. Instaurada cuarentena. Supuestamente contenido. Véase el informe de incidente P-047-A, 08, 2010. Advertencia. Se recomienda a los agentes que operen en el área que se familiaricen con los síntomas de P-047-A, y sean precávidos ante posibles infecciones. Octavo brote. No hay registros. Podría haberse producido en Corea del Norte. Agentes con acceso al gobierno están tratando de obtener información paralela, pero debido a... Servicios locales han sido extremadamente contrarios a prestar su cooperación. Estado de contención desconocido. Noveno brote. P-047-A, 23 de octubre de 2010, Carolina del Sur, Estados Unidos de América. Instaurada cuarentena. Esfuerzos de rastreo de civiles salientes fueron exitosos inicialmente. Un civil transportado en un camión de recogida podría haber... Infección no contenida. Resolución. Informes de... Indican que futuros brotes se consideran improbables, pero se recomienda a los agentes sigan atentos a posibles nuevos brotes que resulten en civiles no contenidos procedentes de regiones con brotes. Dada la capacidad de esporulación de P-047-A, podrían continuar durante años. Se está investigando la causa del compromiso de seguridad inicial. Todo personal con información útil podrá contactar de forma anónima con seguridad a través del formulario anexo. Registro de recuperación 047. SCP-047 fue recuperado del laboratorio seguro del sitio. Por un equipo de recuperación de peligro biológico de la fundación, que respondía a una situación de brecha completa de seguridad del... Los registros de ensayo indican que el equipo de investigación trataba de contener... En un cilindro de presión estable de grado SCP, y clase... Lo que llevó a la combinación de... Con... Se realizó un análisis biomolecular completo de este proceso, que está disponible en... La liberación inicial de gas al producirse un compromiso estructural en SCP-074, bastó para causar el afloramiento de incontables especies de SCP-047-1, lo que causó la muerte de todo el personal en el laboratorio al cabo de... Horas. El personal expuesto del sitio... Siguió el protocolo estándar de cuarentena-contención de la fundación y la infección quedó contenida satisfactoriamente.